Mi mamá es chamantera, eso viene de generación, mi abuela era chamantera, mi suegra es chamantera, entonces es un oficio que viene de generación en generación. Y empecé a tejer porque fui mamá y no quería dejar a mis hijos de lado, y ahí empecé a tejer. Me caracterizo por ser arte totalmente natural, ya la mayoría de mis trabajos son personalizados, pero ninguna pieza es igual a la otra, entonces eso es un plus que le da a mi producto, de que si tú te llevas un producto es único y exclusivo. Este trabajo hay que lijar la teja, empastarla, se aplica la imagen, y ahí está el secreto, el secreto del artesano, cómo poder aplicar la imagen sobre esta base y que no quede ninguna arruga. Estas tres mujeres emprendedoras son una de las más de 30 participantes de la séptima feria de creadoras de Cercotec en el portal Rancagua. Ellas buscan transmitir elementos identitarios de la región y el país en sus productos. Lo que buscamos es justamente rescatar ese trabajo que va no solo a buscar la identidad local, sino que también la sustentabilidad, la innovación, y esa innovación entendida no como el gran salto tecnológico, sino que la forma como presentamos nuestros productos, la manera como hacemos o rescatamos la identidad de nuestra región. En esta séptima edición de la Feria de Creadoras destaca la alianza entre entidades públicas y privadas, impulsando así uno de los puntos de venta más importantes de la ciudad de Rancagua. Un programa que lo que busca es tener un punto de venta en el principal lugar de venta de la región de O'Higgins. Y eso es lo que nos permite a las emprendedoras que trabajan con nosotros poder vender, generar ingresos, no solo para su familia, sino que también pensando en que van a poder crecer el día de mañana con eso, van a poder generar nuevos empleos, y eso es lo que buscamos nosotros como centro de negocio. No, es súper bueno. Súper bueno que ayuden a las emprendedoras, sobre todo a las que estamos recién empezando a girar para arriba. Entonces, yo lo hago excelente. Este espacio es súper importante porque muchas de nosotras también trabajamos en silencio en nuestros talleres y esperando poder postular a una feria, y todo tiene un costo. Para interesados, esta feria estará abierta a todo público hasta el 31 de mayo de 10 a 20 y 30 horas en el portal Rancagua.